Tal y como ha contado en exclusiva Pilar Eire, Iñaki Urdangarín se encuentra en Barcelona junto a uno de sus hijos durante su permiso. Desde el pasado lunes, Iñaki Urdangarín se encuentra disfrutando de un permiso de cuatro días. Un permiso que comenzó un día después de que la infanta Cristina celebrara su 56 cumpleaños. Todo apuntaba a que iba a pasar estos cuatro días en Ginebra acompañando a su mujer y a su hija Irene, que también festejó su cumpleaños hace tan solo unos días. Pero lejos de pasar su permiso al completo en la ciudad suiza, Iñaki Urdangarín ha viajado hasta Barcelona. Pilar Eire ha contado en exclusiva que el cuñado de Felipe VI se encuentra en la ciudad junto a Pilar Eire. Se ha asegurado que Iñaki Urdangarín ha salido esta mañana de una clínica médica de Barcelona. Según nuestra bloguera, el marido de la infanta Cristina, iba en un coche con uno de sus hijos que conducía, y dos escoltas en otro coche detrás. Cuando han llegado a la calle, se ha cambiado con el hijo y se ha puesto él al volante. Por el momento se desconoce el motivo de esta visita a la clínica médica. Lo que sí queda claro con esta información es que Iñaki Urdangarín está exprimiendo al máximo el tiempo de su permiso para estar en diferentes lugares y con diferentes miembros. Este permiso de Iñaki Urdangarín llega en la misma semana en la que se cumplen tres años de su ingreso en la prisión de Brieva. Un tiempo en el que la condena que todavía hoy sigue cumpliendo ha pasado por diferentes fases. En la actualidad, el marido de la infanta Cristina se encuentra en régimen de tercer grado. Iñaki, desde que se le concedió esta situación, se trasladó a Vitoria. Allí, donde en la actualidad duerme tres noches a la semana en casa y el resto en la prisión de Zabaya, puede estar cerca de su madre. Además su mujer y sus hijos se reúnen con él cada vez que pueden y él les visita durante permisos como el que... ¡Gracias!